El barrio querido de Breguina, mi serenata 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 Por el arreglo ante tu reja, la serenata que aún te debía. Por esa sosante, lleno de planta que mi alma sueña. Hoy canto para ti, con mi copa en la mano. Salud con mis amigos, salud con mis hermanos. Yo canto para ti, canto mi compañera. Y brindo porque al fin, estoy en frecuencia. Yo canto para ti, con mi compañera. Y brindo porque al fin, estoy en frecuencia. Y brindo porque al fin, estoy en frecuencia. Gracias. Gracias. Gracias.